Miren, uno de los problemas principales que tenemos en la República Dominicana son los robos de carros, robos de yipetas. En los últimos días, en los últimos meses, se ha desatado el robo de vehículos, específicamente los Kia y los Hyundai y 20 se lo están robando. Si usted no le pone la seguridad adecuada, se lo van a llevar. Un señor está denunciando cómo acaba de ser estafado a través de las redes sociales. Siempre hemos dicho aquí, siempre hemos aconsejado no comprar, no depositar dinero, no hacer transferencia por las redes sociales, porque a usted lo pueden engañar, lo pueden estafar, lo pueden tumbar y que no se lleve del viejo truco de que le van a mandar los tanques, que le van a mandar las cajas, que le van a mandar celulares iPhone, que solamente usted tiene que depositar el dinero, que aduana lo va a llamar y usted se pone de pendejo y fácilmente usted pierde lo suyo, como le pasó a este ciudadano. Díganos, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, el martes, a las cinco y media de la tarde, me contacta un amigo de mi padre, que está en Estados Unidos. Entonces él me contacta para decirme que venía de sorpresa y que yo le podía recibir unas cajas y unos tanques. Y yo, como era amigo de mi papá, ¿sabes? Yo pensé que era él, ¿sabes? Todas esas cosas. Pero yo no tenía mente, no tenía percatado de que a él le habían hackeado sus fuegos hace una semana. Entonces resulta ser que no era amigo de mi padre, sino que eran delincuentes, que me estafaron con 31.500 pesos. ¿Qué se supone que te mandarían ellos? Cuatro cajas y dos tanques. ¿Cuántas veces mantuvieron comunicación contigo? No, durante horas solamente. ¿Por dónde tú le enviaste ese dinero? Por vía cajero, bancario. ¿Cómo te das cuenta de que ha sido una estafa? Al día siguiente, cuando mi tío me llama y me dice que no, que no le deposite dinero, pero ya yo lo había depositado lamentablemente. ¿Y no te comunicaste con el amigo de tu papá? Sí, sí, sí. Pero ya después, ya cuando me habían engañado, él me dijo que no, que no le depositaran a nadie, que hackearon sus fuegos, porque están haciendo eso a todos los contatos de él. ¿Algún mensaje que tú quieres ver a la población con nación a esto? Bueno, que no cuidemos de cualquier compra, cualquier negocio, que hagamos por internet. Y también que si alguien le tira a algún familiar o algo que esté en Estados Unidos, que me pide primero y que llame, que llame a esa persona directamente, que se haya podido llamar o directo, para confirmar si es cierto o no, porque hay muchos estafadores. Mi compañero me dijeron que ya era un cuento viejo, que ya se lo habían hecho anteriormente. Pero lamentablemente me tocó a mí, yo no sabía, y no sentía el fin, no sabía que eso no iba a pasar. ¿El nombre es tuyo, cuál es? Te vipera. Gracias. Y en Sabana Grande de Boyá, una madre está denunciando, está pidiendo ayuda para su hijo debido a que tiene graves problemas de salud por estar fumando juca. Y él, ella, quiere explicar cómo este joven llegó a esta condición. Vamos a ver. Nueve meses fumando vapor y medio un dolorcito en la espalda. Y quedé en cierre de agua, voy para seis meses y ya. Los jóvenes que a veces se dañan, en verdad, pues miraba donde llegué a parar con el vapor, en verdad, donde no quería. Mi niño tiene cinco meses, le empezó un dolor, un dolor. Le hemos hecho varias resonancias, varios análisis. Y resultó en el último estudio que le salió una polineuropatía. Y estoy pidiendo ayuda para poder realizarle, comprarle su medicamento, su alimentación. Yo soy madre soltera, su papá es un inválido. No tengo recursos para estar viajando diario al médico porque hay que buscar vehículos privados. Hasta para su misma alimentación hay que buscar dinero. Y yo ahora mismo ni trabajar puedo. También tengo una niña que tiene 10 años y también he padecido con ella, con enfermedades. Aquí está el resultado del último estudio. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, teleinformativo semanal. Mandarle un saludo especial a Roberto Numerito. Eso es en la calle 39 de Las Colinas. Mandarle un saludo especial a nuestra canchanchan bazooka, a quien oramos y a quien oramos por ella para que tenga una pronta recuperación. Y una persona que no se puede quedar es el popular Nicio en los Salados. Ese hombre es fijo cada domingo con teleinformativo semanal. Desde que se inició este programa el hombre no se ha perdido un solo capítulo de teleinformativo semanal. Y por eso nosotros hoy le mandamos un saludo muy caluroso. A ustedes solamente nos resta decirle hasta otra entrega de este toque de queda. Bye bye.